El día de hoy nos encontramos acá en Chía y vamos a realizar una capacitación importante para los entrenadores formativos. Es importante estos espacios, cada vez hay menos espacios de conocimiento, de capacitación. Creo que es muy importante no olvidar que algún día fuimos niños con los niños que trabajamos. Los últimos dos salen de las notas que están afuera. ¿Qué tal están las capacitaciones? Bien, bien, bastante activas, formativas. Interesante, hay que estar capacitándonos constantemente si no, a veces. Una compañera que era la pierna izquierda, falló tres y ya, perdió el objetivo y ya, luego con la izquierda. Analizar las situaciones de los elementos técnicos que ellos utilizan en aspectos generales. Contar un poco de la experiencia de cómo lo hacemos en el voleibol para que cada uno lo aplique a su deporte. Vi a los profes muy concentrados, muy curiosos. Creo que el intercambio de ideas fue muy positivo. Me ha parecido interesante la capacitación que nos ha traído el Instituto Municipal de Recreación y Deporte, porque nos sirve para recordar, retroalimentar y actualizar. Una estrategia importante para aprender a través de la práctica y de la vivencia. Es un ambiente muy hogareño, la gente es muy amable, muy pendiente. Creo que no hay queja ninguna. Son de los lugares que vos te vas y querés volver, si sea a trabajar o a pasear, quedo con eso de chida. El día de hoy vamos a compartir esa experiencia corta con los profes de acá y ayudarlos para que puedan aplicar algo de esto en su nivel que trabajan y en sus equipos formativos. Gracias.